Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. Murió Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, según anunció su publicista en un comunicado a CNN el martes. Tenía 80 años. Watts fue parte de los Rolling Stones desde 1963. Watts cumplió 80 años en junio y se sometió a un procedimiento médico por una condición desconocida. Un portavoz de los Rolling Stones emitió en ese entonces un comunicado en Twitter afirmando que el baterista necesita descansar y recuperarse. Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados, decía el comunicado. En un comunicado en la cuenta de Instagram de The Rolling Stones comunicaron la noticia. Es con inmenso dolor que anunciamos la muerte de nuestro Charlie Watts. Murió pacíficamente en un hospital en Londres hoy rodeado por su familia. Charlie fue un esposo amado, padre y abuelo y también un miembro de The Rolling Stones y uno de los grandes bateristas de su generación. El comunicado, atribuido a un vocero de Watts, pide privacidad para su familia, los miembros de la banda y amigos cercanos. El 5 de agosto Watts anunció que se perdería la próxima gira de la banda por Norteamérica. A menudo se le ha señalado que el reservado hombre de las baquetas es en realidad el factotum del hoy cuarteto. Como una vez dijo el propio Richards, no existirían los Rolling Stones sin Charlie Watts. Suscríbete, dale like, comparte y sigue conectado con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!